Ha sido una década muy complicada para Ricardo Salinas Pliego, este personaje que hoy se las da del todopoderoso. Hay una batalla en contra de TV Azteca que no ha terminado y es posible que los acreedores en Estados Unidos evalúen solicitar el concurso mercantil de la empresa. Ricardo Salinas Pliego sabemos que le están pidiendo que lo lleve, que lleve esta empresa a la quiebra. Él dice no, tendrían que meterse en este tema legal y que los acreedores tendrían que mandar el caso precisamente a México. Qué casualidad, amigos, que Salinas Pliego utilizó todos los argumentos, todo lo habido por haber en aquel país. Les gana la demanda y pues si ellos quieren van a tener que venir a México a darle seguimiento a esta denuncia. ¿Quién va a protegerlo en México, amigos? Mire, le voy a dar todos los detalles y es que al considerar, fíjese nada más, la capitalización de mercado actual de TV Azteca en el mercado OTC, la empresa vale lo mismo que 19 unidades de iPhone 15. Es precisamente, termina Electra con su peor caída en los últimos cinco años. Se le ha complicado todo el asunto, incluso se generó una campaña a través de redes sociales de Banco Azteca en quiebra. Ricardo Salinas Pliego dice que no, que esto es precisamente una campaña de desprestigio en su contra, que Banco Azteca está más fuerte que nunca y que es orquestada desde el poder, lo que siempre salen a decir en esta oposición. Pero aquí lo más importante es su comentario, amigos, amigas, gracias por ponerle like al video, gracias por su confianza, le voy a dar todos los detalles en los próximos minutos. Quédese con nosotros, mi nombre es Polo Puga, gracias como siempre por dejarnos acompañarle a través de esta plataforma. Si me lo permiten, vamos, ya le puso like, muchas gracias, vamos a darle. Gracias como siempre por la confianza, aquí mire, hay información para llevar, le mando un fuerte abrazo, gracias como siempre por todo el apoyo a las voces independientes. Pues sí se viene esta complicación precisamente para Salinas Pliego, una familia que ha llevado los negocios al extremo, al límite y parece ser que así le gusta estos negocios de la familia Salinas que tienden a operar con niveles de apalencamiento altos. Ellos pues se sienten cómodos, así es un escenario de mayor interés para ellos, sumado a una contracción en los ingresos, se le ha dificultado a TV Azteca poder cumplir con sus compromisos. Mire, hay una década pues oscura para la televisora, que es este último, estos últimos 10 años, ha estado marcada por una serie de problemas entre los que figuran esta mayor competencia, pues obviamente las plataformas de streaming ha disminuido su generación de ingreso por publicidad y esto, pues quítele también que el gobierno dejó de mantener a estas empresas chayoteras acostumbradas a la publicidad oficial y a vivir en su mayoría del presupuesto público. Bueno, los niveles de apalancamiento de esta televisora, es decir, la razón financiera entre la deuda y el flujo operativo, se le deterioró todos estos retos, han pasado ya factura al valor de la empresa en el mercado bursátil, pero según con el último reporte trimestral que se publicó por la empresa que es correspondiente al cierre del 2022, la deuda neta de la compañera de casi 7.500 millones de pesos. Hace unos días la cotización de las acciones de TV Azteca en el mercado extra bursátil en Estados Unidos, esta OTC por sus siglas en inglés cayó a casi cero luego de que se conoció la resolución del litigio en Estados Unidos, los títulos de la empresa listados en la Bolsa Mexicana de Valores fueron suspendidos a finales de mayo de este año por no enviar su información financiera en tiempo y forma. En el mercado local, TV Azteca llegó a tener en su mejor momento una capitalización de mercado de 31.533 millones de pesos a mediados del 2007, según con estimaciones de Bloomberg. Hoy, la historia es completamente distinta para esta empresa. TV Azteca, de plano, amigos, mire lo que le comentaba. Ahí está, 19 iPhones valen más que todas las acciones de TV Azteca en Estados Unidos, precisamente el CEO lo publicaba, ¿verdad? Y luego, súmele que se daba a conocer, la Catrina Norteño decía, Banco Azteca es quiebra, termina Electra con su peor caída en los últimos cinco días, que fue cuando empezó el rumor de la quiebra de Banco Azteca, el anciano Ricardo Salinas por sus deudas millonarias en México y Estados Unidos. No hay peor ciego que el que no quiere ver, es tiempo de sacar su dinero, decía ahí Grupo Electra, ¿verdad? Cae en los últimos cinco días, ta, 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 ta. Y bueno, pues ahí, ahí presentaban esta gráfica, ¿verdad? Y luego, decía John, ¿alguien de verdad cree que Pati Chapoy tiene guardado su dinero en Banco Azteca? Nadie en su sano juicio lo tendría, menos ella. Todos los que tengan sus ahorros en el banco del dientes de burro, sáquenlo cuanto antes, ¿verdad? En esta campaña que se daba a conocer a través de redes sociales, Banco Azteca es seguro para tu dinero, tus ahorros y el patrimonio de tu familia. Si tienes dudas, vayan y lo van a comprobar. Decía ahí Pati Chismoy, ¿verdad? Decía Guille Vidal, la quiebra del usurero Salinas Pliego es inminente y sus empleados lo saben. Para muestra, aquí vemos a Pati Chapoy tratando de impedir que millones de mexicanos abandonen a Banco Azteca antes de que su patrón se quede sin nada. Bendito libre mercado, ¿verdad? Y ahí, pues, ponían, pues, estas capturas o estos videos donde precisamente Pati Chapoy decía todo esto, ¿no? Pero Salinas Pliego dice que no, que esta es una secta enfurecida que metiéndole carretadas de dinero a la campaña negra contra su banco para intentar acabar con la fuente de empleo de 45 mil familias mexicanas. Yo les mando mis mejores deseos. Ya no se enojen, aprovechen que ya se van. Aquí estamos antes de que llegaran. Aquí estamos a pesar de ustedes y aquí estaremos cuando se vayan. Viva la libertad. Y subía, pues, hay un video que estaba disfrutando el concierto de Luis Miguel. Sin embargo, pues, se ha dado mucho a conocer esta información. Mire, en picada, las acciones de Azteca se desploman 96.67. Las acciones valen literalmente basura tras la falta de liquidez de su dueño, ¿verdad? Al no poder pagar parte de los 488 millones de dólares que debe a sus inversiones, a sus inversores en Nueva York y la fuga de cuentas en Banco Azteca. Se desploman 96.67 el valor de la acción de TV Azteca. Azteca en un día. Más que todas las acciones de TV Azteca en Estados Unidos. Lo de los iPhone, pues, ¿verdad? Y esto, pues, sí, yo lo busqué, amigos. Esta cuenta del CEO y sí, es un periodismo digital de negocios, amigos, que publicaba precisamente, ¿verdad? Atesto, que, pues, la empresa vale lo mismo que 19 unidades del iPhone 15. TV Azteca, pues, prácticamente desvalorizada. Les digo, es un tema que Ricardo Salinas dice que todo esto es orquestado por el gobierno. La realidad es que se da mucha información de esto, de que la quiebra, de que la pérdida de publicidad. Y no solamente es en TV Azteca, también es en Televisa, que han tenido un ingreso, pues, mucho menor al que estaban acostumbrados. Y es que con la llegada de la Cuarta Transformación, también con este recorte que hizo a la publicidad oficial, a medios en general, pues, sobre todo quienes pasaron a resentir y a sentir muy cañón esto, pues, son justamente los medios convencionales. Inclusive, había una cadena que era Milenio Radio, algo así, donde varias franquicias que abrieron como Milenio Radio en diferentes partes del país, se fue Peña Nieto y quitaron el nombre de Milenio Radio. Regresaron las concesiones a los propietarios originales y ya muchas de ellas las hicieron otros formatos musicales, algunas habladas, bla, bla, bla. Pero bueno, pues, se acabó la mantenidera de estos empresarios acostumbrados a eso y pues nada, ¿verdad? Ya no volvieron las mieles y eso es lo que extrañan y por eso, pues, orquestan todas estas campañas de desprestigio en contra del gobierno de la 4T, porque buscan precisamente eso, decirle al pueblo de México, generar, pues, una desesperanza. Y lamentablemente, con toda la lana que le han metido, saben que no han convencido a nadie. Pero bueno, ahí está la información, damitas, caballeros. Como siempre, un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Les agradeceré enormemente su comentario, su like. Gracias por comentar, por compartir. Soy Polo Puga, nos vemos en el siguiente.